que te lo pusieron con tanto cariño, ojalá que eso no suceda porque la violencia nunca es el camino para resolver absolutamente nada. Si usted quiere tener una sonrisa, una sonrisa duradera que incluso no le preocupa que le den una galleta en cualquier lugar y que le zafen los dientes, bueno pues CG Smile, la boutique de la sonrisa en Coral Games, ahí está la doctora Camila Gribité y el doctor Juan Carlos Izquierdo esperándolo para atenderlo y rediseñar su sonrisa. Haga como Chocolate, haga como Alexis Fernández Maritrini, haga como muchos que han preferido tener una sonrisa millonaria. CG Smile están trabajando para tu dentadura. Ay, quiero felicitar a mi querida Maite Luna, periodista, comunicadora, una mujer con un corazón de oro, una cubana maravillosa, una muchacha luchadora por la libertad que denuncia apasionadamente los atropellos de la dictadura y que finalmente le han dado una oportunidad en el Canal 41. Finalmente a Maite Luna, el Canal 41, luego que Daniel Benítez los dejara votados en el Expressway, bueno pues han buscado a esta bella, talentosa y muy trabajadora mujer para que dé las noticias y pueda ganarse la vida. Recuerden que Maite Luna fue de las despedidas de Radio y Televisión Martí injustificadamente porque sí, porque alguien lo decidió y porque no querían seguirla teniendo ahí. Luego de salir de Telemartí, ella estuvo denunciando el despido injustificado, pero bueno, hasta ahora no había conseguido volver a la televisión y lo ha hecho en el Canal 41. ¿Qué? Felicidades Maite, mi vida. Besito para ti, que te vaya bien. Pero mira, Maite, entre tú y yo, ¿estás ahí? ¿Te fuiste? Manejó rapidísimo por Okichov y ya llegó al canal. Si llegas al canal no te conectes conmigo. Maite, tú estás ahí, mi vida. Hola. Entre tú y yo. Yo tú busco un partán en otro lado. No quiero yo decirte nada. No quiero yo. Te voy a mandar algo, Giovanni, por favor, para que me lo pongan allí, me lo grafiquen allí. No te quiero yo ser portador de noticias negativas, pero, pero, mi cariño, el Canal 41 está a punto de ser sacado del aire. ¿Qué? Mira, ¿sabes qué? ¿Qué? ¡Ya! 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 Así se le dice a las abuelas. ¡Ya!